Los crucifijos dieron que hablar en el último pleno del Ayuntamiento de Albacete. GANEMOS presentó dos enmiendas que pedían reservar los espacios adaptados en el cementerio para religiones minoritarias. Enmiendas que fueron rechazadas pero que pueden suscitar debates en las calles. Yo es que respeto todas las opiniones, que para eso estamos. Es que no por ser de cada religión tienes que ser racista de nada. Cada uno tenemos nuestras creencias y cada uno tiene sus creencias y sus opiniones. Y es respetable todas, cualquiera de ellos. Para eso somos todos humanos, ante todo somos todos personas. Y de ahí ya cada uno que haga lo que quiera. A mí en un caso de estos no me molesta nada, porque seguro que se hace con la mejor intención. Pedían realizar la inhumación, sepultura y ritos funerarios de los miembros de confesiones minoritarias. Así garantizarían el carácter laico del recurso. Pedían realizar la inhumación, sepultura y ritos funerarios de los miembros de confesiones minoritarias.